Música 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 13.9 También tenemos que darle gracias a Carnaval S.A. A nuestra reina, la comitiva de la reina Un aplauso para ellos, por favor, muchas gracias a nuestros amigos de la policía, a nuestro general, el coronel hombre, muchas muy amables, a la gente de la Cruz Roja, a la Defensa Civil, a todo el equipo de Sanidad, a todo el equipo de los límites, a ustedes también, a las Majos, a Luzalgana Flores, y bueno, a todos los límites han hecho posible que ese evento se realice con juicio, con pintura, y solamente para la gente de este modo mix, que levanten la mano derecha arriba, mano derecha arriba a todo el mundo, mano derecha arriba, mano izquierda arriba también, arriba, arriba, y ahora vamos a dar un fuerte aplauso, papá, amigos, por favor, fuerte. Y bueno, para nosotros es un placer estar aquí, de parte de Mix 103.9, recuérdalo, yo estoy en modo mix, escuchando a Mix 103.9, el sonido de la calle, gracias por la invitación a la gente del Catabal S.A., increíble trabajo. ¡Aplausos! ¡Pueden cuidar la reina del pueblo también! ¡Pueden cuidar la reina del pueblo también! ¡Gracias! ¡Gracias!